hola muy buenos días bienvenidos a mi canal las plantas de marce hoy como ven es un día muy bonito aquí en california y esperemos dicen que en una semana va a volver a llover quién sabe pero este hoy quiero aprovechar el día y hacer el trasplante de estas plantitas de sombra de interior ahora que no está lloviendo verdad y también porque ya les urge que las trasplante porque ya se me andan casi muriendo estas plantitas yo las compré en el mes de noviembre creo noviembre y diciembre por ahí estas todas ellas hasta esta que está ya en el puro camote espero que pueda retoñar son alocacias entonces por eso quiero cambiarlas ya porque ya les surge tienen la tierra muy seca también porque trataba de no regarlas por lo del invierno y la lluvia y todo esto entonces por eso yo no las estuve regando porque se pudren muy fácil y son delicadas hoy traje me traje esta bandeja para vaciarlas aquí porque como estas alocacias suelen tener bulbos muchas de ellas son de bulbos como camotes entonces miren a esto me refería a que no quiero que se me vayan a perder después voy a empezar a buscarlas y después a ponerlas a todas en otro trastecito aparte a ver si me llegan a retoñar esto a estos estos son sus camotitos o bulbos como quieran decirles entonces por eso es que ahora lo estoy haciendo aquí en esta porque no quiero que se me vayan a perder miren aquí están dos entonces por eso miren aquí está otro más espero que se me puedan lograr porque saben que también cambié una en el como en el mes de enero creo que fue y la verdad es que saqué los camotes pero creo que los planteé muy pronto y no salieron entonces voy a seguir tratando a ver si esta vez se logran miren aquí trae otro chiquito que no se porque se ve como que está lastimado pero veremos y la tierra esta a veces como que no ya no este retiene el agua y esas cosas por eso pero estas las voy a tratar y a ver si las logro porque también voy a ser sincera esto es la primera vez que compro de estas me gustó mucho tengo una más grande que también compré en noviembre y la tengo dentro de la casa pues a todas las tenía dentro de la casa pero aquella como es grande pues tiene más fuerza pero estas también otras cosas que con ellas lo que pasa es que también las agarre en especial porque como en en noviembre o diciembre ellos este por lo mismo de que hace mucho frío y muchas de las plantas se mueren por el frío entonces por eso es que ellos las ponen en especial para sacarlas mejor porque si si es un poco difícil cuando ellas están pequeñas es difícil cuidarlas por el invierno porque como hace mucho frío y ellas no son de frío entonces mucha probabilidad de que se mueran por eso ellos las ponen en especial y también por esas razones que las agarre se mueren porque pues son caras y cuando están en especial pues es un riesgo que salen baratas pero muchas veces se mueren pero pues ahorita ya 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 esta no les dije como se llama esta es una alocasia no se pronunciar bien el nombre pero este es el nombre de ella espero que se vea y esta pues así la voy a dejar y a ver creo que la voy a regar hasta mañana o pasado esta es otra voy a poner a todos los bulbos juntos y a ver que salen pues ahorita como les digo las voy a sacar aquí y después voy a revisar con cuidado la tierra esta que esta aquí esta es una alocasia silver dragon a ver si alcanza a ver miren esta pobrecita viene la tenian miren en esto como esponja de bueno también es otra cosa verdad porque pues ahí como ellas van a a estar bien miren toda esa esponja que tienen aquí era un triangulito esta 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 casi las como les digo las agarré casi a todas juntas pero esta estoy viendo que esta esta silver dragon es una de las más resistentes porque de ellas esta es una de las que miren hasta ha aventado su retornito así que si esta es una de las que aguantan más el frío más que las otras disculpen el escándalo de gallinas el escándalo de que traen no sé a veces se espantan porque miran a pájaros cerca o o a veces este a veces son los gatos que andan por ahí y los cercan y por eso ellas andan ahí escandalizando a ver si no un día viene la ciudad decirme que ya me deshaga de ellas porque son mucho ruido miren ya le quité toda esta cosita pero si la lastimé mucho porque le arranqué muchas de estas así que la va a regar hasta en dos días miren esta es pero esta si como que es un poco más resistente pero pues a ver si yo logro mantenerla vivo de verdad espero que si me gustan mucho estas plantitas de la interior y la satisfacción que a uno le da de lograr este hacerlas que crezcan y que estén grandes muy bonitas pues siempre es nuestra ilusión me aguanté muchísimo para poderlas trasplantar porque ya saben uno de que le encantan las plantas siempre está uno queriendo trasplantar a las pobres a veces a lo mejor todavía ni necesitan pero ahí anda una queriéndolas trasplantar esta quedó así esta también miren esta es una alocasia aslani ahí se mira el precio que era creo que me costó como a tres dólares no recuerdo cuatro tal vez pero ese es su precio el que tenía esta también es una de las que han estado bien miren ahí trae uno chiquito un camotito muy bonito como le llaman pero miren también trae esta cosita ay pobrecitas miren aquí traen el el triangulito este de de esponja es pura esponja esto si le estoy lastimando las raíces y miren aquí trae uno un camotito espero que se alcance a ver perdón perdonen mis manos sucias desde hace rato ando aquí afuera acomodando las plantas sacándolas como les he hablado mucho de mis de mis abebonios los cambio para acá y para allá porque la brisa que cae en la mañana y cuando después sale el sol el ratito las está quemando de arriba entonces por eso anduve ahí cambiándolas más cerca de la sombra de mi árbol para que no les llegue tan fuerte el sol ay miren ya se cayó el camotito que lo voy a dejar ay esta pobrecita si está muy enredada la de esta cosa esto es como una esponja como lo que no se las macetas que les estoy agarrando son un poco grandes porque ya están muy chiquitas pero la tierra pues está muy muy suelta y espero que no retenga mucho y quiero esta la voy a poner aquí saben que a veces se me olvida las dejo ahí y después pienso bueno en dos días como les digo en dos o tres días las voy a regar pues a veces se me olvida y se pasa la semana la semana yo no las he regado eso me pasó con una de las que hace unos días que les hice del video de de una suculenta y una planta extraña diferente no me acuerdo se me olvidó regarla si vieran después cuando fui a verla a la pobre bien marchita con las hojas bien caídas yo estaba pensando pero que le pasa nada más la movía y la cambiaba de lugar pero no recordaba que no la había regado así que cada vez estaba más más caída las las hojitas y pues yo decía pues que tiene no me había dado cuenta que no la había regado ya después le eché agua y empezó a levantarse entonces me di cuenta que era era el agua que no le había echado que ya me había pasado una semana y yo no la había regado bien esta es otra lo que hacía esta es la 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 a ver si alcanzan a ver el nombre ahí está esta miren este era su precio 18 y algo pero pues como les digo me salió más barato no recuerdo la verdad cuánto esta sí ya traía una más grande esta de acá y esta de acá estaba bien chiquita pero la grande se secó esta miren espero que vuelva a retoñar quién sabe porque se ve muy rarita pero a ver qué pasa esto es muy bonita muy bonita uno ya ven a veces se les secan algunas pero siquiera no da por vencido tengo otra que compré hace como en el mes de octubre o noviembre esa era una pink ¿cómo se llama? dragon pink pink creo y esta se secó pero yo estoy esperando esperanzada y que sea por lo del frío y que vaya a retoñar eso espero y aún así compré estas después pero a ver qué pasa ojalá que así miren esta es la última también como les digo lo peor de la esperanza en que pueda retoñar ahora con el calor esta es una locasia maharani miren y ahí se ve a ver si se alcanza a ver el precio miren acá traen también sus camotitos ya esto va a tener que revisar muy bien esta tierra porque creo que muchos se van a haber caído ahí miren aquí está este y aquí trae otro parece pero esta también trae esto la gomita si se logran quedarnos pegados los camotitos ahí se los voy a dejar a ver si se logra mejor así miren esto está difícil que vaya a a revivir verdad pero pues a ver la lucha se tiene que hacer miren esto así quedó aún tengo la esperanza que piensan que sí o que no que no va a revivir pues hay que hacerle la lucha verdad miren esta la voy a poner acá espero de todo corazón que sí tengo esperanzas en que vayan ya saben a recoñar dicen que estas alocasias recoñan eso de verdad la que les digo que tengo una muy grande una grande es bien bonita pero aquellas de hojas muy grandes más adelante se las enseñaré se las estaré enseñando saben hoy fui a las yardas a buscar macetas y sí encontré varias miren esta quedó así ya les enseñaré cómo están quedando cómo van a quedar la última esto pero no sé dónde ponerla creo que la voy a poner aquí en esta de casa ahora más que sí esta onda aquí la voy a poner estaba pensando ponerla aquí pero miren no sé esta es una este es un filodendro este es un filodendro florida este también es un poquito más resistente a las alocacias porque este también lo compré casi por las mismas fechas pero miren esta es una hoja nueva creación que en mi casa y aquí trae otra así que estos filodendros son un poco más resistentes que las alocacias el precio de este era de $19.99 y la agarré a $7.99 ahí está la pondré aquí creo que la voy a poner aquí mejor voy a echar la tierrita de esta acá para que no se revuelva con la otra ahí está pobrecita así está muy bonita espero no matarla en vez de mejorarla la vaya yo a destruir hoy no miren esta por lo que estoy sintiendo también tiene tiene el tiene lo mismo tiene un esta cosita también está metido es como la esponja no a lo mejor no se alcanza a ver pero adentro hay algo que es es lo mismo a veces era una esponja porque se siente la textura es la misma miren ya le quité una hoja por andar a veces soy un poco brusca con ellas creo que no se que será pero no 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 es este nomás ha de ser como como que se está deshaciendo se siente pero se está deshaciendo a lo mejor es musgo no se que sea pero bueno parece que ya se deshizo miren esta quedó así esta la voy a poner aquí voy a poner esto se me acabó la tierra pero acá tengo otro poco más es un poco más diferente pero está bien aquí tengo un poco más de tierra saben que tengo la de esa cosita para darle vuelta pero pues ella está bien aguardada verdad la voy a apachurrar para que creo que la dejé muy arriba no se me hace que si la dejé muy arriba saben creo que está muy arriba mejor la acomodo ahorita creo que si quedó muy arriba mejor creo experta como saben pues no soy verdad y miren aquí ando haciendo mi desastre no no tratando con estas plantitas yo soy nueva no yo no había tenido de estas como les digo no 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 experta en esto no he tenido de estas plantas pero las voy a cuidar mucho y a ver que ya les estare mostrando como van miren esta quedó aquí que les parece está muy bonito muy bonito esta plantita estas son las que he trasplantado y pues a ver que si se me llegan a lograr espero de todo corazón que si miren estas son todas pues muchísimas gracias por mirar mi video muchísimas gracias a las personas que se han suscrito por favor les pido que de favor que pues le den like para que youtube me pueda recomendar muchísimas muchísimas que se la pasen muy bien y recuerden por favor suscribirse y darle like muchas gracias hasta luego